Bora, Brody, Bebé Ding Bebé Ding, Bebé Ding ¿Alguna vez viste a un unicornio arco iris? Tan mágico, tan fantástico, hace a mi corazón cantar Genial aventura, hay que encontrar al unicornio Es tan mágico, tan fantástico, hace que mi corazón se acelere Es el arco iris, es increíble Sus colores son una fantasía Más allá del horizonte, y más allá de las nubes Sé que nos encontraremos hoy Te voy a encontrar ¡Sí!